Por eso no lo estoy diciendo, pues es que papá Erick, hola, decir papá Erick, mami Cristo, aquí estoy yo también, su nueva hija Papá Erick, mami Cristo, aquí estoy yo, su nueva hija, por favor, adóptame ¿Y cómo se llama tu madrina? No puedo decir nada No va a decir, no va a decir No quiero decir, ah, pues madrina Para la madrina Para la madrina Para la madrina de ahí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Ella, ella me, ¿cómo se llama? Me mensajó porque tengo buenos sentimientos Estoy bien humilde y por eso ¿Y vos tenés buenos sentimientos? Sí ¿Sos humilde? Chuber lo dice Vaya, pero no importa Yo tampoco, ¿cómo se llama? Voy a... Si llegan las bendiciones para ella, gracias a Dios Aquí tiene su brillo Ajá, y todo eso Su brillo, entonces por él Y si ella... Yo lo ando ahorita por el 78 Yo lo ando como por el... 50 ¡50! ¡Hue, puya! ¡Tan bajo! ¡Ay, pues entonces por eso! Por eso quito el cuchillo Es que con estas dos, un cuchillo en medio Bien peligroso Bien peligroso Entonces, si a ella le quieren ayudar, gracias a Dios Porque... Ajá, porque yo siempre quería tener... Amén 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 Como así, por eso Ajá Y la llegué a tener, gracias a Dios ¿A quién? A la madrina Ah, la madrina Venga a la Gaby Ah, también a ella, porque es mi hermana Mirá, con la Gaby te sentís como identificada, de verdad, sí, bastante La verdad, sí, porque cuando nos juntamos hablamos locura Y si a mí me sale algo, a ella también Y si cantamos, la misma canción y... Como que se conectan, va Ajá Con la cabeza Sentís diferencia cuando estás con ella, cuando estás con la Norma Sí, es que con la Norma hablamos solo... Muy seria, va Muy cosas serias En cambio con ella hablamos locura Con ella pura locura En cambio con la Norma A mí ahora me cuenta de la familia, cosas así Ajá De Julieta En cambio con esta, no Aquel día me piqué y yo dije ¿Qué conexión hay de esta? Todo día, porque le decía, mira Es que lo veo yo como cuando el avatar se conecta Con el caballo Que se conectan así Y son uno solo Ajá Me va a extrañar demasiado ¿Es mi llamada? Ajá ¿Es mi llamada? Sí, mi llamada Ahí va a estar chuleta Ah, con chuleta Ah, es cierto Ahí está chuleta Nada más se lo voy a dejar Sí, se lo voy a presentar ¿No, es una encargada? Ajá Usted lo va a cuidar Sí Lo va a encontrar más gordo Ajá No, 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 no Más relleno pues De amor Ah, vaya Más exprimido Más exprimido Sí le gusta el limón A esta bicha igual la bomba Sí, te gusta el limón A mí me encanta Por eso somos armas gemelas Armas gemelas Armas gemelas Armas gemelas Armas Ay, Catalella, preocupate Preocupate hermano por esta sopa Y que yo no la veo fin Al final llegó a la isla de 30 minutos Y llevó como 40 Vaya, hoy vamos a la gallinita Hoy vamos a la gallinita Uy, qué colorcito Arro bien rico Hoy sí está poderosa La vamos a disfrutar Eso pasa cuando las gallinas están súper gorditas Ajá Pero riquísimas Ya me imagino una sopa mía Cómo queda Ja, grasosa, grasosa Imagínate una mía Uy, qué rica Sí, la sopa sí Ah, no, ya voy a manteca rezagada Ah, ya no le digan de churro Ah, no, yo sí A mí ni dos pesos Sí Y que buena quedó Y de chilito Mmm, rica, rica ¿Por qué? Ajá Poco menos churro Poco menos churro Acá, hoy ya me dio Ah Chetos Ah, bueno en la sopa Ajá Ay, pedisitas tardado Esto sí está rica Ah, viajando Todo salto ¿Cuál? Ah, la gallina La gallina La revolvina, sal Entre todo ¿Qué lleva esa guina, don Pei? Sal Sal El de ajo Yo mismo le pregunto yo Sal El de ajo Y adoro Yo creo que toda la bolsa le echó Porque es todo No le echaba mostaza No le echaba salsa negra Negra No, a veces O sea, y el sabor que lleva a la sopa Ajá No se empuyan Al que vaya metiendo ahí Y a la vez la gallina Y pidiendo sabor también para Para la sopa Para la sopa Y que quede así, ve Es que así tiene que dar color Siempre una sopa Así como verdecita Con oscurito Es que este es de gallina Lleva chupilín mora Así le quedó a lipe Ajá, igualita a la lipe La sopa es que le lleva paprika Y le echó dos salsitas A la lipe de gallina Ah, ¿qué? Sasa natura De la de tomate Sí, de tomate Oh, a la sopa No sabía eso No le endulza No le endulza Porque la sopa Digo, la pasta esa Un poco Está bollena Que está buena Es lo importante, babo Ah, lo importante ¿Qué le gusta? El sabor ¿Paprica? Sí, paprika ¿A la gallina o a la sopa? Ah, la paprika La paprika Sí, la paprika Papica 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 Por eso se está poniendo así Ve Mucho la discriminan Mucho la discriminan No, yo era hiper Por eso la catalella Se está poniendo así Hoy Así es flaco ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Así es como la catalella Dos flacos No, yo me conformo No, a mí no me importa si usted no me quiere gorda o seca. Sí, pero yo seca. ¿Y a vos cómo te gusta? A mí me gustan flacos, con cuadritos que tengan músculo. Ah, porque... Andan flacos. Es que se ven y se acaba de frente a la cámara, como se está comiendo. Es que la quiero el novio. Y grande de sentimiento. No, cuento todavía. Y grande de sentimiento. Preocupate porque la Gaby va con todo para arriba, con el peso. Ajá. Algo que ella no pudo hacer, despertar sentimiento. Y eso sí tiene razón, Pati, fíjate. ¿Por qué? ¿Lo has visto? Sí, ya. Hasta usted, ñera. Es que yo solo le digo, fíjate, Pati, venga, tengo días de no tocarle los corditos. Y ahí va él, mirá vos bien. Oye, esta vieja anda arrasando con los gorditos. Ah. Le dije yo. Ah. Papi, venga, le dije, yo no le he tocado los corditos y allá, venía. Ajá. Y yo, va a un lulo. Y yo voy a acariciarlo y ya se lo estaba disfrutando. El diablo también. Y sí, como dice la catalella, y dice él, el hombre debe despertar. Viejo. ¿Y de cómo no pudiste hacer? ¿Por qué? Anda arrasando con los gorditos. Ah, y el diablo también. Ah, ya ven, porque la mochadora le dicen. Mochadora y gordos le dicen. Mochador. La que no deja palo parado. Y a Henry no le ha puesto cámara, que la mocha no está trabajando. ¿A Henry? A Henry. Ah, Henry. ¿A dónde está trabajando él, no? Por usted, Carlos. ¿Qué es lo que le llamamos? ¿Con quién pasa? Con la mexicana pasa ahí. Ajá. También, pero Henry no es ni gordo. ¿Y qué te gusta Henry? Está gordito. No. A la verba, él dice. Ah, como estaba antes, ¿no? Bien, está gordito. Ah, como te gustan a vos, no, no está así. A como yo viendo el rojo y el humo a buscar. A mí me gusta cómo caiga acá, mamá. Ah, o será que no va a ver a Henry ahí en la casa, Lulo. Lulo, le digo. Ah. Ah, por eso le digo, no va a verba. Ah, entonces el otro gordito es el que va a buscar. Ah, yo le digo, no va a ver a Henry. Dice que no voy a ver a Henry, que no va a ver a Henry. ¿Qué en realidad no es pista, entonces, tío? Entonces, espérame, espérame. Oíme. Hay algo que no cuadra. Espérame, ya sé, ya sé. Voy solo cuando está Henry. Ya sé, ya sé, ya sé. La Gladys, digo, esta mujer, la mexicana, con Henry, solo las amistades, vive en la casa del gordito. Y ahora, últimamente, con Choco, esta comida le iba a dejar cuando estaba ya en la casa. Y ahí vive el gordito también. Y la otra vez llegó y venía saliendo del cuarto de Choco y Choco no estaba allí. El plata no le dejó. Aperte lo verde, va. Aperte lo verde. Ay, mexicana. Ellas logran la oportunidad. Prima, cuando Henry está allá, allá en la verde, va. Ah, ajá, es cierto. Y Lula no me entiende, todos se fijan en la chamba. Ajá. Digan lo que quieran, que se me rebala así como corre la bolilla. Que está descuadrada, ¿ya? Sí, a ti hay que rebala, ¿qué? Se la echando así. ¿Será que los gorditos mexicanos? Aquí, aquí a todo el mundo le echan a uno encima. Yo siempre le he dicho, no, vos te lo echas encima. Por eso, a todo el mundo le echan aquí a uno encima. Yo me los echo encima y a todos los que se preocupen, Julio. Ah, es cierto. ¿Dónde? También, junto. ¿Dónde? Se va. Ah, se va. Se va, se va, se va. Aperte lo que viene. ¿Serán chiquitos, don Pei? Sí. Se reduce, ma. Tienen tamaños animales y, miren. Sueltan un poquito de... Ah, la grasa que sueltan. La masa que sueltan. Se derrite. Es rica, van quedando, miren. Es rica, quedó rica, también. Sí, está buena. Así le quedó la delipe. Sí, así quedó la delipe. Sí. Por ahí anda brincando un huevo todos los días, Pei. Oye, aquí, viejo, es el que de verdad no se fija a la hora de que hacen sopas. ¿Por qué, de veramente? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuántas sopas se hacen? ¿Dónde vamos a meter este hermano? ¿Dónde vamos a llegar a la mexicana ahorita? ¿A llegar? ¿Dónde vamos a llegar así siete polvos y se le echando? Ah, sí. ¿Dónde hay una ahí? ¿Qué hicimos? Ey, siete y se le echando encima. Así ahora con mi suela, ve. Viejo. ¡Ven a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no es desperdicia! ¡Esto no es aquí! ¡Esto es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo ganaron! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 O sea que la medicina no está haciendo ejercicio, viejo! ¿Qué es otra, pey? ¡Siete se está echando, viejo! Se la está acabando, siete polvos. No, se la está acabando a ella. ¿Por eso o la está acabando? ¡Ay, mira! ¡Qué inocente es, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo que está rezando! ¡Tan rica, mira! ¿Cuánto, pey? ¿Cuánto se está blando, la gallina? ¡Mmm! 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 No, ya, ahorita se le mande a ella, así esa. ¡Ah, esa! ¡Nueve gallinas! ¡Nueve! ¡Ocho, pues! ¡Ocho para nosotros! ¡Malaya, así nueve! ¿Pues vamos a comer? Sí, vamos a comer rico. ¡Gracias! Vamos a comer rico. ¡Gracias a Dios! Lástima que se acabó la batería del teléfono. No va a salir cuando comamos, pero de que vamos a comer, vamos a comer y rico. Y miren nomás, esta gallinita. ¡Hola! ¡No, hija! ¡No trajimos! ¡Solo este andábamos! ¡Solo este andábamos! ¡Así que ni modo! ¡No van a ver cuando estemos comiendo, pero todos nos aburrimos cuando estamos comiendo! ¡Sí! ¡En diablo que la gente va a comer! ¡En diablo nos queda de verdad lo comiendo! ¡Todos nos dedicamos a comer! Sí, pues sí. Cabal ni habla ni nada, solo a comer, a comer. ¡Tenemos que cambiar eso! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Eso le iba a decir cuando estaba hablando de allá de México! ¡Tenemos que cambiar eso porque no se nos gusta preocupar! ¡Mucho! ¡Y como yo! ¡No nos preocupamos por comer, ¿no? ¡Nos quedamos callados todos comiendo! ¡Nos pellejitos son bien ricos! ¡Más que! ¡Ay, qué rico! ¡No llevo a mostaza! ¡No llevo! ¡Mire! ¡Démosle la vuelta! ¡Ah! ¡Se cayó un pedacito! ¡Ay, yo le bancó un mundo! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Qué rico! ¡Ay, yo te dije que no había teléfono! ¡Sí, viejo sí! ¡Sí, los hombres andamos! ¡Pero obligación de desayuno! ¡No desayuno! ¡No desayuno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y que no desayuno ni almuerzo y que esté por ahí por las cuatro, va! ¡Pero que sea así como la gente que lo comimos! ¡Pero, pero, 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 pero hagamos así va! ¡Hagamos así va! ¡Misma cantidad de agua! ¡Misma cantidad de sopa! ¡Y va a ser la sopa y la gallina! ¡Las dos cosas! ¡Ah! ¡Sí, doble! ¡Ah, pues no son los hombres! ¡Va, o los hombres! ¡Vaya! ¡Mil maneras de tener la quecia! ¡Vos, bichas, vos con la de Sandía, demostraste que vas a estragona! ¡Es que mucha agua, el copa, y va a tenerle como más pequeño! ¿Qué vas a? ¡Va a tenerle como más pequeño! ¡Es que va a ser una competición diferente a todo! ¡Esa! ¡He perdido nuestra tortilla! ¡Ajá! ¡Y se comió la paniza la vez pasada la que... ¡No, no! ¡Es que no me gustó! ¡No, no! ¡Es que estaba que estaban raras! ¡No, no, no! ¡Es que ya cuando comes mucho, cuando ya comes mucho ya otra cosa! ¡Sinceramente no estaba muy bien! ¡Ay, se acabó la batería ya! ¡Ni modo! ¡Aquí que! ¡Adiós! 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 Gracias.